¡Siempre lo vamos a ver a 45 grados! Y de hecho 45 grados hacia arriba, 45 grados a la derecha, 45 grados a la izquierda. Bueno, 45 grados entre 42 y 44 grados varían. Porque además varía el ángulo entre cada uno y dos colores. Entonces, el ángulo es mayor para el violeta y es menor para el rojo. Ya lo habíamos mencionado. El ángulo de refracción varía en cada uno de estos colores. Cuando se exponen por refracción al pasar de en medio a otro. ¿No? Ya vimos ahí el dedo descompuesto. Los gatos. Este no es que te voy a mostrar. Vamos a esta imagen. Esas son arcohíris en la Ciudad de México. Están en el patio. Entonces, si te parece que si queremos ver arcohíris, no sé quién nos ates poco. A ver, no lo veas. A ver, están diciendo aquí. Depende mucho de cómo se... Esa foto está fuera de foco. ¿Qué es el foco? Aquí vemos más arcohíris, más arcohíris, más arcohíris. Es el mismo que había. Más fotos del arcohíris. Estuve tratando de tomar esa ahí. Me salió infame. Hay que ser un poco más definidos los colores. Eso nos está haciendo un favorito de fotografías. Las tengo que tronar. No es tan sencillo. Tomar unos frutos de arcohíris. Miren, me he estado intentando. Y no me ha sido una que a mí me sentaba. Eso es muy fácil. A pesar de que estaba moriéndome. Ahora, ¿qué sucede o qué consecuencias hay de la diferencia de ángulo de refracción? ¿Y a qué se debe la diferencia en el ángulo de refracción? Esta es una fotografía que se vizionó porque es un astronauta de la NASA. Es el robotito de los astronautas. Es la NASA estadounidense. Los están surgiendo en una alberca enorme. Que es donde los maestros van a entrenarlos para las misiones. Y van a hacer lo que se llama una actividad de extravehícula. Una caminata estética. Entrános en caminatas. Siempre salen a hacer el maestro. Todo el pasarela de los compuestos. Vean que el traje es blanco. Tiene algunas marcas de color. Por ejemplo, estas marcas rojas. Para terminar al astronauta. En esta alberca se ha llevado por usos. Que tienen su equipo. El equipo es Cuba. Cilindro de aire. Cilindros amarillos. Tienen unas paletas azules. Hay diferentes modelos. La alberca es bastante profunda. Tiene como 10 metros de profundidad. Porque hay que meter ahí el CIMI. O una maqueta tamaño uno a uno. Del satélite, nave espacial o estación espacial. Para la cual se está haciendo el entrenamiento. ¿Qué sucede una vez que el astronauta está hasta abajo de la alberca, ya para hacer la actividad correspondiente? ¿Lo ven igual? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Se ve azul. ¿Por qué no se ve blanco? Porque se ve azul. Y es más, ¿qué pasó con los colores que tenían los distintivos del traje? No sé si se ve. No sé si se veía. Ahorita, esta franja que se veía roja. En la fotografía anterior. Ya no se ve roja. Se ve como entre azul y violeta. El amarillo del cilindro de buceo. Le llaman tanque. Decía mi entrenador de buceo. No son tanques. Tanques son los del gas. Son cilindros. Los cilindros de aire comprimido para bucear. Incluso, no sé si puede subir alguna otra marca amarilla. Así, la lamparita, fíjense. La lamparita es que tenían en el casco. Es amarilla. Los cilindros de aire se ven más bien verdes. Amarillo de mono. De un color ya más verde. Aquí también se ve ya verdusco la lámpara. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el amarillo? ¿Qué pasó con el rojo? Nada más veo azul. Y no se han fijado en fotografías que uno luego puede llegar a ver tomadas de buzos en el mar. Se ven azules. Esto vamos a ver después. Ok. De hecho, hablando de los seis colores, esto lo encontré. Es un dibujo. Se produjo una suave de un dibujo hecho en 1809 por unos fabricantes alemanes de vinos de inglesa. Esto es así. La fábrica Faber-Kaster. Ahí me la sabe. Fugete. Faber-Bruns. Es lo que se llama el círculo de colores. El círculo cromático. ¿Cuántos colores se ven ahí? Siete, seis. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y verde. Lo que nos fortalece eso. ¿Por qué es que se desaparecen en la fotografía de la astronauta estos colores? Y solamente se ven estos. La luz viene de afuera de la alberca. Son las lámparas muy grandes que iluminan la alberca. Lámparas blancas. Y sin embargo, abajo no se ve blanco. Uno se ve todos los colores de la luz blanca. Se ven solamente los de este lado. Del círculo cromático. Incluso, ok, veamos acá. Es el aparatito, el aparatito. Aquí está la nubeta, el espejo, agua. La luz viene, esta es una pared. Esto está, aquí arriba hay una ventana. La luz viene por el sol, desde el barretón, a través de la ventana, llega al espejo. Y se refleja. Se ve chiquito, pero se alcanza a ver. Bien, ahí está. Es lo que se ve ahí en la ilustración. Ahí está el aparato. El aparataje para que lo reproduzcan ustedes. Más refracción, más refracción. ¿A qué se debe eso que la luz blanca, después de que se refracta en un cuerpo de agua, como por eso en alberca, está el uso acá abajo del astronauta? Aquí está la superficie del agua. Viene la luz, o sea, una lámpara o el sol. ¿Qué sucede? Pasa del aire al agua, densidades diferentes, ¿qué sucede? Se refracta. Dijimos que el arco iris, arriba está el azul, el violeta, abajo está el rojo, ¿sí? Son ángulos diferentes. El rojo se refracta para acá. Y el azul se levanta para acá. Y en medio, los demás colores. Quiere decir, entonces, que podemos medir la profundidad a la que está un objeto debajo del agua, dependiendo de los colores. ¿Qué van desapareciendo? Ahora, la pregunta es, ¿por qué el rojo no entra tanto, no penetra, no se desplaza más abajo? ¿Para acá lo que se desplaza requiere? Fuerza. Energía. ¿Cuál sería la conclusión de esto? Además de que son seis colores diferentes en la luz blanca, en el espectro visible de la luz blanca, y son reúnenos ondulatorios, ¿tienen la misma energía? Y la interpretación de este fenómeno, con base en esta naturaleza, me sugiere que la diferencia entre cada uno de los colores, es la energía que contiene en función de su frecuencia o longitud. ¿Cuál será de los seis colores el que tenga mayor energía? ¿De los seis colores? El violeta. ¿Y el que menos? El rojo. Entonces, la energía aumenta, este parámetro aumenta en este sentido, del rojo a la naranja, a la amarillo, a la verde, a la siguiente. Si la energía es proporcional, si la energía es proporcional a la frecuencia, ¿cuál de los seis colores de luz tendrá mayor frecuencia? De oscilación. Recuerden que es un fenómeno ondulatorio, de oscilatorio. En violeta. Es inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿Cuál de esos colores de luz tendrá longitud de onda más grande? El rojo, porque es el revés. Entonces, mayor energía, mayor frecuencia, menor longitud de onda. Menor energía, menor frecuencia, mayor longitud de onda. Recuerden que son esos. Cuando aumenta la longitud de onda, cuando la longitud de onda es grande, la frecuencia es pequeña. Cuando la frecuencia es grande, la longitud de onda es pequeña. Sí, aquí es fácil hacerse bolas. Por eso hay que, antes de hablar, piensen. No al revés. Antes de contestar en un cuestionario, examen o lo que sea, piensen. No al revés. Porque los consejones pueden ser patados. Luego, por eso tenemos un inútil derramamiento de cerros. Que ya saben que los exámenes aquí no son escritos. Bueno, entonces tenemos refracción. Ok. La luz. Entonces se descompone. Cuando se refracta, más bien, cuando pasa de un medio de una densidad a otra. Que básicamente la refracción, decíamos que es desviación de la luz. La desviación de la pantalla. No se ve así. O se ve como está aquí como roto. No está roto. Está refractada la luz que refleja el popote. Entonces, este fenómeno se debe a la refracción. La diferencia entre esta imagen y esta imagen se debe a la refracción de la luz que depende de la energía de cada uno de los colores. Los colores son básicamente estos seis. Y en esta actividad humana de la pintura, cuando mezclo mi color amarillo con color azul, ¿qué sucede? Se produce verde. Aquí lo estoy viendo es la luz reflejada. Tengo un papel, le pongo color amarillo, puede ser aparela, lápiz, crayón, de cera, lo que quieran. El azul correspondiente los combino. El azul está ya en luz blanca. Y el amarillo me está reflejando a mis ojos la luz amarilla. Por eso la estoy viendo. El azul me está reflejando la luz azul. Pero esta luz azul tiene de la blanca de la lámpara, o de la luz del sol. El verde me refleja la luz verde, pero este verde lo obtuve cuando combiné el color amarillo con el color azul. Aquí se ve pintura azul, aquí se ve pintura amarilla, y cuando se mezclan se puede ver. Interesante. Aquí se ve pintura roja, cuando la mezclan con la amarilla se produce anaranjada. El rojo, pintura roja, la mezclan con pintura azul y se produce violeta. Le pueden decir, fuera de esa, no le pueden decir de otra manera. Violeta, o le pueden decir morado, o lila, como chamarra mila. O morada, o violeta, ¿de qué color es? Es ese. De la región más energética del espejo. Tienes una chamarra sumamente de color. Entonces, esto es lo que sucede cuando combinamos colores y los colores que se representan en tus ojos. Seguimos de esta combinación de colores. Interesante. Aquí, recuerden, estamos mezclando materiales de colores individuales que producen colores combinados. Es decir, por decir, el verde, aquí se produce por la combinación de amarillo y azul. El violeta se produce por la combinación de rojo y azul. Y la naranja se produce por la combinación de rojo y amarillo. Pero aquí lo que estoy viendo es la luz que se refleja. Sin embargo, cuando trabajo directamente con la luz, con el haz de luz, puede ser la luz que sale de la corriza. Ya hace rato lo dijimos, con ver si podía encontrarlo. Dice yo que se vea por ahí. Este de acá. Este de acá. ¿Qué pasaba? Entonces, cuando yo refracto la luz con un prisma que pasa la luz del aire al vidrio del prisma. Esto no me salió. No se pueden abandonar la luz aquí. Pues no se ve nada. ¿Por qué no me dicen? La profesora está regando. Como si no salga. Ahí está. ¿Bien? 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 ¿Cómo se va a hacer? Bueno, la primera le decimos esta. El rojo. ¿Qué se me ha cambiado de paso? Es tema pequeña. Y es, la semana me ha cambiado. Es tema más típico. Como acá. Insisto. Desde el lado derecho de la pantalla vemos el rojo. Del lado izquierdo vemos el violeta. ¿Correcto? Porque la luz viene de la fuente al prisma. La luz blanca. Esto aquí se ve blanco. ¿Bien? La luz blanca se refracta. Se refleja. Y luego se vuelve a refractar en puestos al aire. Viene aquí. De hecho, parte se refleja hacia allá. ¿Bien? Esto es lo que estamos viendo. Son los seis colores que impusimos en este diagrama, en este esquema que dice allá. Espectro de emisión. ¿Qué es eso? Luego lo vamos a ver. Ahí está. Ahí están los seis colores del arco iris. Voy a pasar, a tratar de poner el prisma. En cada uno de estos. Ahí está. ¿Lo estamos viendo? Sí, ¿verdad? Y ahora, ¿qué coloramos ahí? Veamos aquí. ¿Qué color se ve? Violeta. Lo pongo en el violeta y se ve violeta. Lo pongo en el blanco y se ve en los seis colores. Lo pongo en el violeta y se ve solamente violeta. Lo pongo en el azul. ¿Lo ven allá? En medio se ve azul. Lo pongo en el verde. Se ve verde. Lo pongo en el amarillo. Ahí está, amarillo. Ahí está, amarillo. Lo pongo en el anaranjado. Anaranjado, se ve anaranjado. Y lo pongo en el rojo y se ve rojo. ¿Sí lo ven? Fíjese también interesante. Si bien se ven aquí los colores del arco iris, a la derecha y a la izquierda del animal, en medio, ¿cómo se ve? Blanco. En medio de esto se ve blanco. Que es principalmente por lo que se está viendo cuando lo voy pasando por los diferentes colores de esta imagen que tengo yo aquí. Ahí se ve amarillo. A las orillas se vengan a ver un poco los otros colores. Rojo se ve completamente rojo. Esto además en las orillas se ve la frontera de la región de cada uno de los espectros. Los colores que forman el espectro de la izquierda de la luz blanca. Bueno, ya para terminar con esto, antes de que esto termine con nosotros. En conclusión, tenemos entonces seis colores en la luz blanca. Y vimos que cuando pongo el prisma en el violeta, no tengo más colores. Cuando lo pongo en el azul, tampoco. Y así con los otros cuatro colores del espectro visible. Y así con los otros cuatro colores del espectro visible.